Entre las muchas cosas que demostró el COVID, la crisis que vivimos hace tres años, la enorme fragilidad del modelo comercial, financiero e industrial post-guerra fría, ese modelo estatuido después de la globalización que primó el intercambio de capitales y de maquinaria, y no el de seres humanos, y sobre esa base se construyó una cadena de suministro con la deslocalización de empresas y todo el mundo sacando su empresa hacia los lugares donde había mano de obra más barata, como Codebi en Haití, por ejemplo. Y eso fue muy bueno porque permitió un incremento de la actividad comercial planetaria, pero el lado oscuro de eso, entre otros muchos más, lo vimos con el COVID porque es muy frágil la cadena, porque si se paran los barcos, si los barcos no pasan por Suez, por decirlo de alguna forma, y lo vimos durante una semana, se encarece todo. Hubo una crisis de leche en polvo para infantes en Estados Unidos que impactó en la mitad de la población de madres lactantes por esa crisis del canal de Suez, por ejemplo. Si hay una crisis en Ucrania y los turcos deciden no dejar pasar un barco por los dardanelos, 50 millones de gente se van a morir en África de hambre, por citar otro ejemplo. Es importante verlo en ese contexto para poder valorar lo importante que es que una pequeña media isla de 48 mil kilómetros pueda decir casi a boca llena, no a boca llena completa, que tiene o que goza de cierta soberanía alimentaria. Somos 11 millones, más 7, 8 millones de turistas que al año vienen, más los millones que están de aquel lado. Estamos hablando de que en esta media isla se produce comida para 25, 30 millones de personas. Eso es mucho, eso es mucho. De hecho, la principal fuente de alimentación del dominicano, que es el arroz, somos completamente, absolutamente soberanos en términos alimentarios. Y precisamente por esa importancia, porque producimos la mayoría de las cosas que comemos, sí, con semillas que traemos, sí, con abono que traemos de fuera, con el combustible que utilizamos para roturar, con la tecnología, con los tractores, sí, sí, pero aquí se produce. Otros países, inclusive muchos del primer mundo, no pueden decir que producen todo lo que consumen, sino que dependen de esas cadenas de suministro, que el día que haya una situación o un trasloque, una guerra, un problema, un terremoto, lo que fuere, van a tener problemas como tuvieron en el COVID. Por eso es que podemos valorar o debemos valorar o analizar y de esa forma también enfrentar con contundencia los efectos del disturbio atmosférico, climatológico, que tuvimos este fin de semana. Porque hemos visto imágenes de decenas de miles de tareas de tierra a lo largo de toda la geografía, menos en Dajabón, allá arriba, después todo el mundo cogió agua, donde tierras cacautaleras, cafeteras, arroceras, todo fue anegado. Decenas, cientos y quizás miles de millones de pesos en lo que es invernaderos, inversiones, deudas detrás de ello, contratos pendientes de ejecución de los productos que estaban adentro y los productos que no se pudieron vender. Cuando usted hace así, redondea todo eso, seguro que hay más de mil millones, seguramente. Y eso entonces le genera tensión al aparato productivo dominicano. Y por lo tanto, es importante que el gobierno sea sensible con eso. Y es importante que las palabras del ministro de Agricultura se concreten en hechos, en acciones, en programas y en recursos para poder garantizar no sólo que esos productores no van a quebrar, no sólo que esos campesinos que se perdieron la cosecha no se quedaron sin nada, porque si usted hace así, en un barrio se le inundan los colchones, bueno, el colchón es de usted, lo pone a secar y punto. Pero si usted está en un campo y tiene montado 800 tareas de guineo, o 100 tareas de berenjena, o 500 tareas de esto, y de repente las pierde, es que pierde la seca y la meca, porque se queda sin el producto, pero lo debe. Y debe el abono, y debe el fertilizante, y debe mano de obra, y se le fueron los tubos de irrigación, y se le fue la lona al invernadero, entonces se le fue el trabajo del arado, se le fue la capa vegetal. Todo eso cuesta. Y la agricultura es una actividad muy hermosa, es una de las actividades más viejas de la humanidad. El sostén de nuestra civilización se dio por la agricultura. Cuando pudimos ser agricultores, pudimos comenzar nuestro andar de civilización, no antes. Pero sin embargo, una actividad muy azarosa, porque depende del azar, depende de la fuerza de la naturaleza, y casi siempre no hay nadie que ayude a los agricultores. Por eso, es bueno que el Banco Agrícola, que te haya tenido un programa sostenido de apoyo presupuestario, lo siga haciendo ahora más que nunca. Sería bueno, muy bueno, que se dé a comunicar, a mí me sorprende, como por ejemplo Agrodosa, que es un seguro que tiene de naturaleza público-privada, que es un seguro de, precisamente, contra desastres naturales, la gente no consume. Quizás porque no hay una cultura de asegurarse. Sería bueno que se le dé más difusión a eso, para que los campesinos y los productores puedan asegurar sus cosechas de frente a fenómenos de esta naturaleza. Y esto hay que hacerlo para salvar a los agricultores, y también para salvarnos nosotros. Porque todo eso va a incrementar, va a significar un incremento de los precios. Si se caen todos los platanales que se anegaron, el plátano va a subir, y ahora está en 29, imagínense en cuánto va a subir. Pero un plátano se levanta en nueve meses. Entonces, para no tener desabastecimiento dentro de nueve meses, la semana que viene hay que estar arando, roturando, pasando semillas, dando financiamiento blanco, llevando fertilizantes, llevando agroquímicos. O sea, todo eso, y contra reloj, viene diciembre, viene luego enero, hay una elección en febrero, recuérdense, señores del gobierno, y por si acaso hay otra en mayo. Entonces, yo sugiero que pensemos más allá de la... Sí, pensemos más allá de la cura, por si acaso eso no es suficiente, les recuerdo que hay la más de todas importante en mayo. Yo les repongo eso sobre la mesa, porque las acciones que nuestro campo necesita, que van a impactar en una mejora, en la calidad de vida de nosotros, los consumidores de la ciudad, y de los mismos campesinos y productores, tiene que darse desde ahora, y no se puede perder un solo día de esos. ¡Gracias!